Maza, Sinaloa, un vecino de la comunidad del Huamuchil, localizada antes del llegar al poblado El Tecomeit, perteneciente a la zona serrana de Mazatlán, fue ejecutado a balazos esta mañana. La víctima fue identificada como José Manuel N. de 35 años de edad quien se dedicaba a la elaboración y venta de objetos de cuero como huarache y elementos de montura para caballo. Hasta el momento se desconoce si hubo testigos del ataque o solamente se toparon con el cuerpo. Policías municipales fueron quienes se encargaron de acordonar el área, a la espera del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Debido a las condiciones del camino, el cual se encuentra afectado por las recientes lluvias, los peritos de la FGJE tuvieron que llegar a la población en patrullas todoterreno, que sí pueden transitar por esos lugares. El cuerpo fue recogido por la funeraria en turno y fue trasladado hacia el servicio médico forense, en esta nota, asesinato en la sierra ejecutado el Huamuchil Balazos.